Es muy fácil criticar a todo lo pasado, pero aquí hay obviedades que también demuestran claramente que hemos llegado tarde, que nos han pillado en paños menores como los demás. Pero, lógicamente, cuando estamos en una sociedad que busca triunfar, ser el primero, ser el más rico, ser el más rápido en todo, los políticos se conforman con ser los menos malos. Porque oyes al presidente del gobierno y dice, es que a todos nos ha pillado un poco con el pie cambiado, pero después de eso nosotros hemos sido los más rápidos. ¿Qué coño van a ser los más rápidos? ¿Cuántos muertos llevamos? Más de 15.000. Y ahora todavía están mirando a ver cómo están las mascarillas o dónde están las mascarillas. Hemos visto a nuestros sanitarios rotos, haciéndose, a mí se le cae a cualquier ciudadano la cara de vergüenza de ver a unos españolitos, a unos compañeros nuestros, a unos trabajadores con un sueldo ínfimo, haciéndose trajes de protección de plásticos. Pero vamos a ver qué preparación hemos tenido, dónde estamos, qué ha pasado, qué hemos llevado al desolladero, a todos nuestros mayores, qué ha pasado en las residencias. Conocían las residencias y ahora sale por un lado la oposición y por otro el poder poniéndose medallas. Son ustedes unos incapaces, son ustedes unos inectos, son ustedes unos torpes. Y espero, espero que a alguien y a más de uno, tanto de poder como de posición, la actualidad terrible, estas muertes y lo que nos espera, le pase la debida factura. Porque, ojo, si ahora vencemos al bicho, ¿cómo atajamos, cómo atacamos o cómo nos situamos con el otro bichete de la economía? Esta Europa, que si la Unión está pisando al sur, que si hay un billón o si hay medio billón, el cuento de que viene el lobo y cuando llegue el lobo nos va a comer. Para que una nación sea de primerísima, utilizando terminología deportiva, de primerísima división, primerísima división, los políticos tienen que ser tipos preparados, cultos, gestores, un inciso. Ministro de Sanidad, ministro de Sanidad, filósofo, ha sido alcalde, que ha gestionado, claro, cuando llega la primera ocasión, ya no sabía absolutamente nada de esto, pero la primera ocasión tiene mala suerte y al mes, por claro, a los sitios hay que llegar aprendidos, no a aprender. Entonces, nuestros políticos son mediocres, sino cómo un presidente de gobierno puede ganar menos. Bueno, el sueldo del presidente del gobierno oficial es 80.000 euros. Hoy, el presidente de una gran compañía gana 3, 4, 5 millones de euros. El CEO de una compañía mediana, más de medio millón de euros. El presidente del gobierno es el presidente de una compañía con 48 millones de socios. Y fíjate que hay presupuestos millonarios. Políticos, mediocres, justicia, no independiente. Hay que mirar arriba y claro, como son los políticos los que nombran a los responsables, mandatarios de la justicia. Y tercero, comunicación plural, libre e independiente. Mira, el problema de este confinamiento, que parece eterno, y ojalá no lo sea, es que te da tiempo para todo. Yo decía que en mis tiempos de plena productividad periodística, miraba, ibas con tanta prisa que a veces no veías. Ahora miras y no solo ves, piensas. Y aquí está el drama para nuestros políticos. Y lo digo con tiempo suficiente. Yo durante muchísimos años había llegado a una conclusión. Los políticos son un mal necesario. Pero ahora, desde que ha empezado esto, he llegado a una conclusión mucho más drástica y nefasta. Los políticos son un mal innecesario. La isocracia, que es un partido de iguales, tiene que imperar. Porque, dices, pero vamos a ver, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? El señor Casado. Por una vez, estoy de acuerdo con Adriana Lastra. Es paisana mía, no la conozco. Y ha dicho, usted no piensa en derrotar al virus, señor Casado. Usted piensa en vencer, en sacar partido, en vencer al PSOE. Y tiene toda la razón del mundo. Si con tiempo el señor Casado llega al señor Sánchez y le dice, Pedro, si ganas tú, tú presidente y yo vicepresidente. Y si gano yo, al revés. Se habría solucionado un abismo importante. Es, parece tan sencillo que es por ir, pero realmente es así. Hoy acudes a una sesión del Parlamento. Escribía mi entrañable, y supongo que el tuyo también, admirado Raúl del Pozo hoy, en los tiempos que se iba con Levita. Y hoy fíjate cómo se va. La liga está en manos de dos personajes absolutamente siniestros. Uno es el curiosísimo Roures, peligro público. Y otro es Javier Teba. Yo me equivoqué, porque en un principio, yo conozco desde hace muchísimo tiempo la biografía de Javier Teba. Y cómo Javier Teba se hace con los votos necesarios. No es de recibo, pero una vez que está allí, tienes que juzgarle por sus hechos. Y empezó muy bien. Cambió el fútbol. Pero su ansia, no sé si es suya o de su jefe, porque él realmente lo que es, es el petimetre o el maletero de Roures. Y entonces quieren tener, la liga quiere tener todo el poder. Y para eso hace un desglose económico total y absoluto. Y no se da cuenta que eso no es una función. Hombre, algún rendimiento personal le está sacando. Porque muchos periódicos que defienden extraña y sorprendentemente al señor Teba es que pesca. Y pues raro es el periódico que no está al borde del ERTE, etc. Y claro, que lleguen unas páginas de publicidad de la liga. Y la liga pretende, a través del dinero, controlar absolutamente todo. Y esa no es función de la liga. El deporte español lo controla un ministro, una secretaria de Estado, y luego las federaciones, que es el orden lógico y natural. Y todo aquel que se meta, se inmiscuya por el medio, pues estamos absurdos. La sociedad española en positivo tiene que sacar una sola cosa. Que hay que elegir, en la medida de lo posible, elegir bien a quien nos dirige. Que esté preparado. Que tenga capacidad. ¿Cuántos españoles no tienen capacidad en gestión? Necesitamos gente que gestione. Gente que sepa. Gente preparada. Gente independiente. Gente valiente. Un gobierno isocrático. Un gobierno de iguales. 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 Gracias.